La propuesta de reformas al Código de Trabajo garantiza derechos de los trabajadores a través del contrato indefinido y el despido nulo para mujeres embarazadas y líderes sindicalistas. Estos temas fueron abordados por el ministro del ramo, Carlos Marx Carrasco. Un empleador de aprobarse las reformas al Código de Trabajo no podrá despedir a una mujer embarazada como a dirigentes sindicales. El proyecto que crearía la figura del despido nulo consideraría como una falta esta acción. El juez, porque la ley así lo prescribe, deberá ordenar inmediatamente el retorno al trabajo. Otra de las formas de erradicar la discriminación laboral sería la indemnización extra al trabajador en el caso de que un empleador lo despida, entre otros casos por orientación sexual, discapacidad o pertenecer a un grupo étnico. Habrá una sanción adicional en la indemnización en el equivalente a un año completo de remuneraciones. Es decir, este valor se aplicaría sobre la sanción por despido intempestivo, figura que no desaparecería del Código. Por otra parte, grupos sindicalistas apoyan la idea de que el contrato indefinido sea la figura típica de relación laboral, una vez que el trabajador pase los 90 días de prueba. El contrato plazo fijo ha sido utilizado siempre para evadir el derecho de estabilidad laboral. Según las autoridades de esta reforma, buscaría erradicar definitivamente la discriminación laboral, garantizando en la normativa estos derechos. Javier Rosero, TC Televisión.